Y ahora sí, damas y caballeros, hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, nos vamos a bailar con ritmo y sabor. Vamos a Rio Bravo, la frontera que más quiero, quiero que conozcas las mujeres de verdad. Hay muchos negocios, porque compren lo que quieras y por la nochecita no me vayas a bailar. Hay muchos conjuntos que tienen mucho renombre, Barra Monayala va el conjunto tropical. Hay otra frontera que conoce todo el mundo, y en el centro cívico en el vero Sandoval. Con Peche y Cardosa, tropical del Bravo, con Renacimiento, con los Barrón, vienen los Cachoros, tropical Caribe, luego enseguidita no teniendo el control. ¡Alegría señores, mucha alegría! Y hasta las 7 de noviembre. ¡Claro! ¡Oye, Perico! Toda la frontera tiene gente bullanguera, hablo de Reynosa, tiene artista de verdad. Todas las chamacas bailan cuya sabrosona, con Eduardo Núñez y su banda tropical. Sigue, sigue, para la carretera ribereña, hay muchos pasajes que tú vas a disfrutar. Pasas baladeces, de absorbación de otras ciudades, llegas al arido, que es la gente tropical. Con Peche y Cardosa, tropical del Bravo, con Renacimiento, con los Barrón, vienen los Cachoros, tropical Caribe, luego enseguidita no teniendo el control. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Y en Río Bravo! Y hasta Río Bravo, Tamaulipas, por supuesto. ¡Epa! ¿Y cómo se bailaría en Ciudad Mante, compadre? ¡Oye, no más! Toda la frontera tiene gente bullanguera, hablo de Reynosa, tiene artista de verdad. Todas las chamacas bailan cuya sabrosona, con Eduardo Núñez y su banda tropical. Sigue, sigue, sigue por la carretera ribereña, hay muchos pasajes que tú vas a disfrutar. Pasas baladeces, diosodos y otras ciudades, llegas al arido, que es la gente tropical. Con Peche y Cardosa, tropical del Bravo, con Renacimiento, con los Barrón, vienen los Cachoros, tropical Caribe, luego enseguidita no teniendo el control. ¡Epa! ¡Ey! Con Peche y Cardosa, tropical del Bravo, con Renacimiento, tocan los Barrón, vienen los Cachoros, tropical Caribe, luego enseguidita no teniendo el control. ¡Upa! ¡Se acabó, cariño! También se baila en la cámara. Y hasta Houston, Texas, compadre. Claro que sí, recordando grandes temas de nuestro amigo, nuestro amigo hermano Nicolás Ruiz Palomares, que se nos adelantó en el camino. ¡No! ¡No!